entonces estamos aquí vamos a hacer el a ver cuánto tiempo nos tardamos en hacer que en llegar al modo sport lo vamos a hacer el modo o sea con nivel de dificultad alto y pero no vamos a hacer o sea vamos lo que nos dé y si pasamos al siguiente nivel lo agarramos entonces si sale bronce bronce este si nosotros lo hacemos en dos horas lo más seguro es que ustedes lo pueden hacer en una porque somos bien malos nosotros entonces este pues la idea es hacerlo tranquilos como para ver más o menos cuánto se tarda uno y tener una idea porque la verdad es que no tengo no tengo idea todos los streamers son muy buenos entonces lo han hecho bastante rápido entonces vamos a empezar aquí con él pues con él infeimos tengo que llevamos casi un minuto y no hemos hecho absolutamente nada entonces así pues no vamos a llegar muy lejos pero bueno vamos a empezar aquí a ver cómo nos va y y A 100 yardas o a punto 1 de una milla de conseguir oro, pero bueno, no importa. Entonces, pues a lo mejor 7 minutos para empezar a jugar Gran Turismo. 10 minutos para llegar al primer menú, no va muy bien. 13 minutos y todavía ahora podemos empezar a jugar realmente en el café. Uy, ya vamos a poder empezar a jugar después de 17 minutos. 17 minutos sin poder jugar, bueno, nada más el rally de música es lo único que podemos jugar, si eso cuenta como poder jugar. Ok, ehm, 17 minutos para poder llegar al menú primero de GT Sport. Hola Solís, tanto tiempo sin verte. Ahora hay que hacer la de mini, ¿no? Sí, Cuba. Oh, Brand Central. Yes, vamos a ir a comprar carros. Ok, 360. Ah, no, no tengo. No, no tengo. No tengo. No tengo. Ah. Ah. Me fallo, creo que fue en el antes, pero bueno, entonces me maté. Ah, si hacemos ahora, bueno. Ah, por poquito, ¿o no? Pay license, ok. Next, next. Esto me está costando tiempo. Vamos a poner aquí en el antes, soft. O hay que no tasee. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo pueden liberar en un poquito menos de tiempo. Entonces, pues dos horas, quince minutos es como que el target que se puede dar. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos en otro stream después. Gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!